La Argentina importa manteca. El título parece sacado de un libro de ciencia ficción, pero es realidad. Nos lo cuenta Daniel Aperile. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Sí, efectivamente, Argentina ha importado 200 toneladas de manteca. Esto surge por una cantidad de supermercados que han tratado de tener una previsión en el mes de marzo, con la idea de que iba a haber muchos faltantes, de materia prima concretamente, y han pedido a Uruguay, a una de las empresas más importantes que tiene nuestro país vecino, a Conaprole, una partida de mantecas. Así que ha llegado manteca concretamente envasada, que podemos ver en algunos supermercados, de los más tradicionales aquí, los que han empezado siendo una carnicería y que hoy por hoy son una gran cadena de supermercados. Y además han importado materia prima para procesar y mezclar con la manteca de acá para elaborar las mantecas de las marcas que tenemos aquí en nuestro país. Pero la realidad es que, más allá de lo que pase con la industria, más allá de lo que pase con algunas empresas en particular, la lechería en la Argentina tiene un problema estructural que el gobierno todavía no puede resolver, que desde hace mucho tiempo intenta hacerlo, busca algunas herramientas para transparentar la cadena láctea, para buscar algunas herramientas de financiación, para tratar de encontrarle la vuelta a un esquema que por ahora no está dando resultados, porque la lechería cada vez está peor. Se han cerrado muchos tambos durante el año pasado, cerca de 500, este 2017 vamos con un número relativamente similar, y el precio del productor, más allá de lo que pasa con el precio del consumidor, no está subiendo. Si uno tuviera que hacer un paralelismo y el precio al productor estaría subiendo en la misma manera que el precio al consumidor, hoy por hoy tendremos que estar hablando de un valor que se le paga al productor en tranquera de tambos, cerca de 7 pesos por litro de leche cruda. Y ese número hoy por hoy está en los 5 pesos. Así que la realidad es que el productor, en su eslabón primario, está en un momento muy crítico, donde ha tenido un año 2016 para el olvido, con mucho problema climático. Hemos tenido un verano durísimo, con muchas precipitaciones. Este otoño es realmente grave porque no hay pasturas, va a haber más problemas de acá a la primavera. Así que el panorama es realmente complejo. La provincia de Santa Fe está dando algunos préstamos a los productores más chicos fundamentalmente para que puedan reinsertarse en la actividad. Pero la lechería tiene un problema, yo diría estructural, que si no se resuelve, bueno, vamos a terminar escuchando cada vez más, Víctor Hugo, este tipo de noticias. Yo recuerdo, Daniel, y seguramente vos también, año 2010, 2009, cuando gente del campo, de la sociedad rural, para alarmar, cuestionando muchísimo al gobierno anterior, decían, va a faltar la leche, va a haber que importar leche. Lo decían como, miren a qué situación descabellada nos están arrastrando. Bueno, esto no sucedió nunca. No. No pasó para nada ese pronóstico que recogían los diarios, que se tomaba por televisión, y que le hacía muchísimo la cabeza a la gente. Bueno, vamos a recordar, pero muy breve, 10 segundos, 20 segundos, cosas que se decían, porque si no queda demasiado en el aire. A ver cómo era. Que los argentinos sepan que a partir de los próximos años van a tener leche y carne importada. Vamos a tener que importar leche, vamos a tener que importar carne de vaca. Vamos a tener que importar, en serio. De ser el, si en el país de la carne y de la leche, falta leche, falta carne, algo pasa. Es sopilante, de alguna manera. Sí, lo que muchos de estos hombres que hoy por hoy son parte del gobierno dicen es que todo el problema es de la gestión anterior. Ah, bueno, pero esto hace como 6 años que decían. Claro, lo que pasa es que en este año y medio, realmente, con el tema de la lechería, no han podido encontrarle una solución a este inconveniente. Cuando se le quitan las retenciones al maíz, se le da un golpe también a la producción de leche. Pero, por supuesto. Como la producción de cerdos o la producción de pollos. Todo ha llevado una cosa a la otra. Pero todas han sido medidas de este gobierno. Es decir, cuando ellos procuran refugiarse en la herencia, Daniel, corríjame si, corregime si te parece desajustado con la realidad. Pero lo generaron este gobierno. El tema de las retenciones, que fue lo primero que hicieron, que después generó toda una serie de dramas para el campo. Es de ahora, de este año y pico. Sí, había que hacer algo con la retención. A ver, la quita de retenciones al maíz y al trigo han sido beneficiosas por dos motivos. Creo, uno diría fundamental, que es el de volver a habilitar la rotación de cultivos a la hora de proteger un recurso como es el suelo. Ese no puede estar, pero el pan costó más, el pan se fue más caro, la carne también. Nunca estuvo asociada a las retenciones a lo que es el precio del pan, eso está claro. Ha sido malintencionado cualquier dato que se ha dado sobre la suba del precio del pan que esté vinculado con el trigo. Me parece que sí hay que tener en cuenta de que hay problemas en las cadenas. Pero si se saca más trigo, si se exporta más trigo, no queda menos trigo aquí y por lo tanto el trigo vale más. Pero hay mucho trigo, hay mucho trigo y este año vamos a tener un récord absoluto de producción de trigo, Víctor Hugo. Me parece que ahí, creo que sí en el caso del trigo el gobierno anterior se había equivocado. Me parece que, y eso yo mismo se lo he comentado incluso a Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía y creo que hoy por hoy incluso conversando en algunos pasillos hacen un poco de mea culpa, concretamente en el caso del trigo, no así en otras producciones, pero en el caso del trigo era necesario empezar a cambiar las cosas porque Argentina puede igual producir más trigo, tiene capacidad para hacerlo y el mercado interno está asegurado. Cuando uno ve el precio del pan que sube, sube por un montón de otras cuestiones que son por ejemplo la de los costos fijos, es muy caro y por hoy mantener una panadería por los costos fijos que hay, por la inflación que hay, por la luz, por el gas, por un montón de tarifas que van subiendo, pero la incidencia del trigo en el precio del pan es mínima, es mínima absolutamente. Pero estamos hablando siempre de medidas del gobierno, ¿quién puso las tarifas? bueno, el tema de las tarifas... Las panaderías están bajando, olvidémonos del trigo por un momento, pero cuando estamos hablando de que problemas del campo podían venir, pretende el gobierno de pesada herencia que es a esa del partido, un mamarracho, las tarifas... Bueno, el tema de la luz ha hecho estragos en muchas producciones, para todas las que son con refrigerado, por ejemplo, o en la propia panificación, tiene un costo altísimo lo que es mantener gas y luz... ¿De qué años son estas declaraciones que tomamos? ¿Son más o menos del 2008, 2009? Seguramente, sí, son del momento del conflicto del campo. Exactamente. 2009, pasaron ¿cuántos años? ¿Ocho años? Ocho años. Ocho años para que se cumpliese y en el tipo de gobierno que ellos propugnaban, porque para que aquello, vale la pena verlo, ¿eh? Otra vez, porque tomamos de sorpresa a la gente. Para que ellos que denunciaban la catástrofe que se iba a venir, esa catástrofe era evitable con un gobierno como este. Para eso se trabajaba políticamente por parte de Biolcati y de toda la gente. Era esto que ocurre ahora lo que querían. Pues, ahora que sucede lo que querían, pasa lo que anunciaban antes cuando no sucedió. Que los argentinos sepan que a partir de los próximos años van a tener leche y carne importada. Vamos a tener que importar leche, vamos a tener que importar carne de vaca. Vamos a tener que importar en serio. De ser el, si en el país de la carne y de la leche falta leche, falta carne, algo pasa. Hemos hecho una síntesis además para no cansarlos a los telespectadores. porque sirve como disparador y sirve como disparador de tanto que se ha padecido. Las inundaciones que bajan un poco las aguas, nosotros nos vamos y algunos lugares lo siguen padeciendo. Una línea por lo menos. En la zona del litoral la cosa está realmente muy complicada entre ríos y corrientes. La ganadería se ha desplazado por una cuestión de rentabilidad de la zona centro de la Argentina y se ha ido a los lugares más periféricos. Por ejemplo, corrientes entre ríos, San Luis, toda la zona que bordea a la zona núcleo de la Pampa Húmeda. La realidad es que va a haber alerta meteorológico para este propio fin de semana en esa región del noreste de la Argentina y están con el agua al cuello, Víctor Hugo. La recomendación para muchos productores es que vendan hacienda ahora antes de que en lugar de vender algunos kilos que hoy por hoy tienen vendan cuero podrido dentro de un par de semanas. ¿Usted es futbolero? Pero por supuesto. ¿Hincha? Del rojo. ¿Y jugador? Sí, claro. ¿Bien? Bueno, me defiendo. No sé si soy tan bueno como Darío, pero me defiendo. Darío es un jugador importante, lentón, que se va a hacer a los kilos y los años. Pero la zurda todavía funciona. Pero todavía funciona. ¿Gusta San Paoli? Sí, sí, me gusta. ¿Buen proyecto? Sí, es ganador. Darío, gusta San Paoli. Hay que cambiar lo que hay.